El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, dirigida por Paula Fernández Viania, prepara inversiones por valor aproximado de 800.000 euros en el Servicio de Emergencias de Cantabria, integrado por los seis parques de bomberos autonómicos y el Centro de Atención de Emergencias 112. Fernández Viania ha realizado estas declaraciones en el transcurso de una visita efectuada al Parque de Bomberos de Villacarriado, en la que ha estado acompañada por el director del SEMCA, Ínigo Claramunt, y el alcalde Ángel Saiz. ¿Cómo estáis? ¿Buenos días? ¿Qué tal todo? ¿Bien? ¿Bien? ¿Nada? Vamos a ver un poco, ¿no? Tras el anuncio de la previsión de inversión destinada a los equipos de emergencias, la consejera ha concretado que se van a incorporar a las dotaciones ya existentes nuevos vehículos ligeros. Se cerrará la compra de una bomba urbana pesada y se renovarán los trajes de intervención de los bomberos y se adquirirá maquinaria para mejorar la desinfección de los elementos de intervención y protección individual. Asimismo, se renovarán las terminales de comunicación y se acometerán obras de mejora y acondicionamiento de los parques. En referencia a la crisis sanitaria, la consejera de Presidencia ha destacado la labor de los servicios sanitarios, de seguridad y de emergencias que trabajan en la comunidad autónoma, en la lucha contra el coronavirus. Según ha dicho, se movilizaron de forma masiva para frenar su evolución en el peor momento de la pandemia y ahora siguen trabajando con el mismo ahínco. Pues bien, la visita al Parque de Villacarriado tiene dos motivos fundamentales. Bueno, el primero de ellos, sobre todo, es que a esta consejera le gusta venir a los parques y, a pesar de que ha habido un año muy complicado y de pandemia, pues no es la primera vez que venimos aquí al Parque de Villacarriado. Pero, sobre todo, también porque quería ver el furgón de rescate que, precisamente, los bomberos del parque se han implicado y han rehabilitado, un furgón que estaba de chazarra y que han convertido en un vehículo de rescate, sobre todo, para accidentes de tráfico y para ríos. La opción de Sirvet también nos hace tener ahora, vamos a tener ahora nuevos aparatos de comunicación, cuando se va a poner en marcha, que va a ser próximamente, también vamos a hacer esa adquisición. Y también es importante el día a día. Yo creo que los parques tienen que estar acondicionados. Yo creo que hay que hacer pequeñas reparaciones que, aunque no son demasiado urgentes y que son necesarias para que estén en el día a día con todas las necesidades que tienen los bomberos. Todo eso se va a cubrir y, como digo, va a haber una inversión importante en vehículos. La consejera de Presidencia se ha interesado también por las necesidades concretas del Parque de Bomberos de Villacarriado y los medios con los que trabajan los efectivos desplegados en la comarca pasiega. Entre ellos, han incorporado en el último tiempo un furgón de rescate que han reacondicionado a los propios bomberos del Ejecutivo Autonómico y que puede ser utilizado en accidentes de tráfico e intervenciones en ríos. Ángel Saiz ha valorado la importancia que tiene para la comarca pasiega contar con extra infraestructura. Este parque que se creó en el año 2007, me parece que fue, pues es un privilegio, no solo para Villacarriado, sino para todos los valles pasivos, tenerle una distancia de cada municipio más acorde a lo que teníamos primero, que dependíamos sobre todo de Santander. El Parque de Emergencias de Villacarriado realizó en el último año un total de 241 a intervenciones, de las cuales casi un centenar fueron por intervios.